¡Un fascista, un terrorista! Estamos asistiendo a toda una puesta en escena de un Estado represor que es incapaz, incapaz de meter en cintura a los responsables de la crisis, de enjuiciar a los responsables de la crisis como son banqueros y políticos corruptos y por el contrario está atacando siempre a la parte más débil como es la clase trabajadora. ¡Un división! ¡Un represión! ¡Un división! ¡Un represión! ¡Un división! ¡Un represión! ¡Viva todos a luchar! ¡La salud es un derecho!